Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! ¡Hola! Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. ¡Primera sangre! ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. ¡Qué lindo bolsito! ¿Tienes emotes? ¡Ay, no es tierno! ¡Sígueme bolsito! ¡Hazlas amiguito! ¡Qué es tu noche! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Hazlas de buscarla! ¡Debo traer lo que pasa! ¡Perdonarla! ¡Hazla mi amor! ¡Este, este, este! ¡Oye! ¡Botzito tu buena! ¡Yo soy mago! ¡Despaleco! ¡Quedes como un tonto anoche! ¡Dos embarazando botsitas! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Ni momento ha llegado! ¡Una noche! ¡Otra noche en tu vida! ¡Hawai! ¡Dos horas después! ¡Me cuidas los niños! ¿Los niños? ¿Dónde están papacito rico? Te hice un niño. ¡El macho! Digo dos niños mamacita rica. ¿Cómo sabes papito rico? ¡Hágate la prueba! ¡Ay! ¡Me encanta cuando los huevos tienen pelo! ¡Evo el karma 2! ¡Me cuidas las leyes! ¡Me cuidas las leyes! ¡Asesinato 32! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Cuando caigo en un lugar donde no hay armas. ¡Cúrre el bubo! 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 ¡Ajajajajajajajaja! ¡Un clásico! Esta perra está loca La verdad sobre los gran maestros parte 1 La mayoría juegan iPhone porque es contra el agua y así siguen jugando mientras se bañan Número 2 Cuando les anda del baño del 2 se tienen que llevar la extensión para así seguir jugando ya que nunca tienen pila Número 3 Cuando se les acaba la pila tienen que jugar cargando todo el día con el riesgo de que un día les explote Número 4 Cuando por fin van a comer campean en las galitas y por lo regular comen puros taquis y sopas maruchan con coca Número 5 Normalmente tienen a su dúa o a su novia virtual para así no sentirse solos Número 6 Le compran más vestimiento a su muñeco que ellos mismos Número 7 Si se preguntan por qué sé todo esto fue porque me lo dijo un amigo Pero si oye wey te estás en gran maestro en VR y en 2 las tienes 500 estrellas Cállese usted compa que nadie le preguntó Y si tienes un amigo gran maestro etiquétalo o mándale este video Eso tuvo que doler Él está pegando 10 pesos Dele sus 10 pesos Dele su... Una emotiza, una emotiza insana Miren el tamaño de esos huevos No se dice tengo mala suerte Se dice... No se dice seguro es mi karma que ayer patea un puto perro y lo mate No se dice mi Discord no funciona Se dice... Puto Discord me cago en tu puta Discord de mierda wey puta asquerosidad No se dice estoy triste Se dice... No mames quiero llorar a la per... No se dice ayúdame a ganar Se dice... Para esas mamadas me haces bajar wey Me buguea si no haces ni... No se dice aquí hay uno Se dice... Porque tengo una perra No se dice por favor haz silencio Se dice... Usted cállese los 5... Carna no me está hablando ahorita que no viene un problemado a la ver... No se dice Lilbo está haciendo emotes Se dice... Perquía wey... Lilbo ya sacó las bolas, Lilbo sacó las bolas No se dice hiciste muy poco daño Se dice... Que wey pero fue uno de... Wey... ¿De qué wey? Puta arma hace 6 de daño Paquinto tenga 6 de daño Hola amiguitos soy yo de nuevo Estoy buscando el reparador ¿Ustedes ven el reparador? Si ustedes ven el reparador Digan... Ahí está No los escucho Digan... Ahí está Bueno vamos a reparar nuestro charco Oye de... Esperen dejen esto es mío Oh repámpanos Amiguitos ayúdenme a buscar gente Si ustedes ven gente digan... Ahí está No los escucho Digan... Ahí está Vamos amiguitos Ustedes pueden ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí está Lo vamos a matar Es el último que queda Vamos amigos Let's go Ahora si vas a ser mi pe... Eres un enfermo amigo Yo no sé si les haya pasado Ustedes wey Pero me consta que sí No sé si te acuerdas Cuando de morro jugabas Con tu amigo No a los juguetes Y la mamada Y estás bien tranquilo Jugando con él Cuando llega a sus jefes No todo tranquilo Pero pasan unas horas Y su jefe todo enojado Así con cara de pinche bulldog wey Así toda su cara Que cuando lo miras Dices ya valió Y pues llega a su jefe A regañarlo Y mientras lo regaña Tú todo penoso Sin saber qué hacer Y miras que te dice su jefe Bien encabronado Y tú sin ninguna intención Y él comienza a regañarte Diciéndote Yair ya no va a jugar Vete para tu casa Y te acompaña hasta la puerta Y tú en el camino Diciéndote Pues puñetas ¿Yo qué hice cabrón? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Chin... Tú no eres mi padre Me la... Cabrón Y tú Y todo por la culpa del puñetas De tu amigo Te regañaron Y tú como pinche Ojete toda Por tu culpa A mí también me regañaron Culero Saludos Raza Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Buenas tardes ¿Cómo le va señor? ¡Ay! ¡Ternuri! Lo juegas con tus amigos Y el que quede Tiene que salvar la partida Tendida ¡Ay! 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 Ese es insano, güey, ese pa' que veas es un insano de la de veras Si demuestra el nivel Ala, ¿viste cómo se tiró? Es el león de hacker, güey Quédate, güey Vamos a ver, Leo, es una bestia, güey Yo quiero hacer como es el león Pegando en la combo Ala Es el león, güey, si se escribes lo sacara el león Pero si lo hiciera, ya tendría 10 millones de vistas, güey Double kill Ese güey Triple kill Leo, ¿tú eres el clip? Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Cuando matas a alguien con 5000 de vida Vaya, eso explica muchas cosas Llegarme intentando regalar algo A 555 puntos de resurrección Toro Yo quiero de lo que fuma este tipo Significa la palabra PvP Significa Pendejo versus pendejo Así que dime, ¿jalas un pendejo versus un pendejo? Yo pongo sala Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Mi compa después de unas partidas de clasificatoria Niéguemelo Por eso no celebren antes de tiempo ni se confíen No Simple Ok ¡Gracias a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡DOMINA! ¡Jajaja! ¡Toma la puto! Te dan un trofeo por ser el más feo y pasa esto. ¡Felicidades! ¡Gracias! Aquí tienes tu trofeo a la persona más fea. ¡Muchísimas gracias! ¿Como segundo lugar? ¿Quién me ganó? Mira a tu derecha. ¡Tres siete monmas! Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¡Hoy presentamos! ¡Mate un Sakura y le pide una emotiza insana, porjo! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Emotiza el Sakura! ¡No se muere! 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 Después de sacarme el criminal azul. ¡Hola, madafucka! Por fin. Un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! Música, por favor. 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 ¡Hola perros! ¡Órale! ¡Bailecillo! ¡A huevos! ¡Otra emotiza! ¡Otra emotiza más exclusiva! ¡Carnal! Esta está más exclusiva, bro. ¿Qué onda carnal? ¿Qué te me quedas viendo, eh? ¡Loco! Miren ahí, me hago la emotiza al lado del dino. Les va a dar pesadillos a los padres. Viendo que me expulsen del clan. Yo soy Insano, bro. Le ganó a todos BASA. Me dicen el baterero 2.0. Uno de los mejores. Te dejo 7 a igual a 0. ¿Bro, me retagas? Bro, bro, bro. Si te pones las iniciales, sí. Mil diamantes minino, bro. Para cambiar el nombre. Gracias a todos. Gastaste un power de nombre por un nombre de mierda que te pusiste. Gracias, bro. Me gusta. Soy Insano. Es hora de ser basado. Un seguidor me salva de la emotiza insana en clasificatoria. Carita riendo. Carita riendo. Carita riendo. Un seguidor. Nooo. Oh, me vengo. Y ahí es donde entro yo ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Entre compas nos juntamos a dormir en casa de un amigo Nos la pasamos bien wey Podemos estar callados pero la estamos pasando bien Podemos estar ahí sentados sin decir ninguna sola palabra Pero la estamos pasando bien Todo chido jugamos comemos Ah pero cuando llega la hora de dormir Si hay cobijas si hay camas o si hay lugar para dormir Está chido Pero la mayoría de veces no hay lugar donde dormir Y pues como caiga wey Cinco en la hamaca dos en el suelo wey Y los demás en la cocina o donde se acomoden A veces los culeros ni siquiera nos traen cobijas Y pues ahí nos tapamos igual con lo que caiga Nos tapamos con las cortinas O con cualquier cosa que podamos usar como cobija Hasta a veces nos las ingeniamos para dormir wey Colgamos cinco hamacas en una sola soga ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá se mamó! Cota verificada de papel Y el móvil ¿Qué le pasó al móvil bro? El móvil soy hacker Por eso no puedo traducir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!